Internacional, Tierra Santa. El Santo Sepulcro reabre sus puertas a los peregrinos. Las puertas de la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén reabrió a los peregrinos este domingo 24 de mayo tras dos meses de permanecer cerradas por disposiciones de las autoridades israelíes en el marco de la pandemia del coronavirus. El custodio de las llaves del templo, Adib Yabad Yudej Al Hussein, explicó que en el interior no se admitirán más de 50 personas a la vez, según lo establecido por el Ministerio de Salud de Israel y conforme con las normas de distanciamiento social. Las iglesias locales han acogido la noticia con la conciencia de que cada una está llamada a hacer su parte para aplicar el protocolo de seguridad a fin de mantener la Basílica abierta y proteger a los peregrinos y fieles, ha subrayado. La Basílica había sido cerrada por la policía israelí el 24 de marzo como medida de precaución para hacer frente a la pandemia y durante la Semana Santa, por primera vez desde 1349 por la peste negra, los ritos centrales se celebraron a puerta cerrada sin la participación de los fieles.